La verdad es que todos morimos cada día al ponerse el sol y renacemos al amanecer. Ya que la esencia no permanece en estos cuerpos por la noche y la parte densa queda únicamente con un pequeño grupo de constantes vitales de mantenimiento. La verdad es que todos morimos cada día al ponerse el sol y renacemos al amanecer. La verdad es que todos morimos cada día al ponerse el sol.